Durante las últimas décadas, las adaptaciones literarias se han convertido en una fuente constante de inspiración cinematográfica con los resultados más variados, y este mes, una de las mentes literarias que han inspirado más de una exitosa obra audiovisual cumplió 74 años de vida, Stephen King, también llamado maestro del terror. El vigésimo autor más vendido de todos los tiempos, y sus admiradores se cuentan por decenas de miles. Stephen está a punto de rebasar el centenar de adaptaciones de sus cuentos y relatos. Una de las cosas que he intentado hacer es mantener joven mi imaginación. Este escritor estadounidense se ganó el favor de la crítica con su primera novela, Carrie, a la que seguiría en El Resplandor, cuya película pasaría a convertirse en un clásico, valiéndole un gran prestigio internacional. El creador de It, Mystery e Insomnio, por mencionar solo algunos de sus mayores éxitos. Su estilo efectivo y directo, unido a una gran capacidad para destacar los aspectos más inquietantes de la cotidianidad, le han convertido en el especialista de la literatura de terror más vendido de la historia e incluso de la actualidad. Películas inspiradas en sus escritos han sido nuevamente grabadas, como en el caso de It en 2017 y en su segunda parte, publicada en 2019. King, ganador de más de 30 premios a lo largo de su vida, que incluyen el Premio Mundial de la Fantasía al Mejor Relato, puede considerarse un verdadero pionero del género literario del terror.